Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo, un nuevo directo de Spiderman Ya sabéis que, bueno, estábamos pasándonos este jueguito Y nada, dejamos justo en... Bueno, yo creo que hacia el final del segundo acto Como veréis aquí ya estamos al 72% de la historia O sea, estamos muy adelantados He terminado las secundarias, ¿vale? Como veis aquí están terminadas las secundarias y tal Y nada, he dejado solamente misiones secundarias O sea, me refiero a estos pequeños, ¿vale? Misiones secundarias y principal He dejado por si lo pasamos aquí Iremos primero a por las principales y luego a por las misiones secundarias, ¿vale? En tema de trajes, pues tengo algunos más No tengo desbloqueados, todavía tengo que comprarlos, ¿vale? Pero ya sabéis que vamos probando poquito a poco todos estos trajes, ¿vale? Artilugios, también he comprado todos Simplemente porque he conseguido fichas, ¿vale? O sea, no por nada más Un segundito Deje aquí Un segundito, ¿eh? Estoy haciendo una cosa Un segundito, ¿eh? Estoy haciendo una cosa Vale Vale, pues ya está Eso Que tengo los artilugios Habilidades también He comprado un par de habilidades y más Y... Bueno, tengo tres puntos más A ver este Ah, este está guay, ¿eh? Vamos a comprar este Sí Para hacer dos remates en uno Vale Vale, secundaria La cuna Ah, mira, mira Vale, este es el de Black Cat Vale, vamos a poner el de Black Cat un segundo Vamos a poner el de Black Cat ¿Cuál es el de Black Cat? No sé cuál es el de Black Cat Me ha marcado por aquí No sé cuál es O sea, a ver Misiones Activa La cuna de la gata A ver La cuna de la gata Colegas de uni No Error Archivo no he encontrado Tampoco Asalto al castillo Mucho Spidey Nada O sea, no sé No sé dónde está la cuna de la gata Colegas de la uni Caza de fancoteador O me llama alguien O me tiene que llamar a alguien Igual me tiene que llamar a alguien, ¿eh? No lo sé O sea, quién sabe Ah, coño Si tengo justo delante el... Vale Entonces, si está todo para delante Ah, ahí está Esto no estaba antes, ¿eh? O sea, me refiero Esto... Ahí no había nada, ¿eh? Era todo campo, ¿eh? O sea Ahí no había nada Vale, también estamos con el traje de... Ahí Estamos con el traje de Spiderman 2099, ¿vale? Ya sabéis que vamos rotando con los trajes Entonces, bueno Yo he estado usando antes y tal Pero como en directo no hemos usado Pues usaremos un poquito, ¿vale? Vamos a terminar esta secundaria Porque es una tontería Y conseguimos un traje nuevo Hay que entrar como en un... En una pequeña habitación que hay por aquí Eso, es esta habitación Parece todo lo que ha robado Datos financieros de criminales de la magia Intenta hacerle chantaje Arañita Has venido para redimirme, ¿verdad? Eres un primor Y encima mono Por eso te he preparado algo mejor Ahora que lo tienes Ve y lúcela Traje oscuro Esto no podía quedarse en un juego ¿Verdad? Weas de gato Muy bien Pues... Spider-Man Black Cat acaba de robar En el almacén de pruebas de la policía ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ese lugar es como Fort Knox? ¿Recuerdas las gatas que hallaste? Pues cuando las metimos en la sala de pruebas Se sincronizaron Potenciaron su señal Y desactivaron las alarmas Nadie la vio colarse siquiera Sabía que encontraría las gatas Y que te las enviaría ¡Me la ha jugado! ¿Otra vez? ¿Qué se ha llevado? Solo su traje y su equipo Ha dejado que encuentre 50 millones en objetos robados Solo para recuperar sus cosas Eso significa que tiene planeado algo más gordo Caray Tiene su mérito Se la ha jugado bien ¿Estás sonriendo? Estoy notando una sonrisita Tengo que irme Vale Pues... No, pero esa es la principal, ¿no? Esta es la actividad principal Vale, no sé si... Asalto No hay misiones secundarias nuevas, ¿no? A la caza de francotirador Tal Ah, y aquí tenemos Thomstone también Bueno, vamos a ir a la principal y ya está Vamos a ir directo a la principal Estamos con este traje Luego podremos el 2099 Ya que nos ha cambiado automáticamente Pues bueno Dejamos este y ya está Vale Vamos a ir primero a la principal Tengo ahí la secundaria, pero... ¿Hola? ¡Parker! Llegas a tiempo para celebrarlo ¿Celebrar? Espere ¿Y los brazos? La leche Como mola Pero, ¿cómo ha...? Una red neural intracranial La velocidad de neurotransmisión es inferior a un nanosegundo Más rápido que las señales del cerebro Y que una prótesis externa, claro Lo conseguimos Nadie podrá arrebatarnos este logro Increíble Es Y tu trabajo en la red neural ha sido la clave Pero ni siquiera lo hemos probado Hay muchas cosas que no sabemos Va de maravilla Venga, échale un ojo Me parece Que no es bueno Pasamos los puzzles Ya hemos dicho varias veces, pero... Pasamos los puzzles porque ya los tengo yo hechos en el original Y bueno, ¿qué más? O sea, no... No me aporta nada ahora mismo Mierda, el pico se dispengó Esto va mal ¿Doctor? Doctor, hay algo que podría dar problemas No hay que buscarle tres pies al gato La fortuna favorece a los valientes Ahora, a mostrarle al mundo nuestro éxito Otto La red neural no está aislando sus motoneuronas Podría estar afectándole otras partes del cerebro Sus inhibiciones, su humor Tenemos que hacer más pruebas ¡Se acabaron las pruebas! Por primera vez en la vida Me siento un fracasado Si no, yo mismo Otto no es un fracasado Pero esto podría dañarle el cerebro Por favor Claro Claro Tranquilo Casi está Trabajaré Resolveré los fallos Ve Anda ¿Seguro que está bien? Sí Gracias, Peter Por Por todo Estamos en directo desde la terminal de Grand Central Donde el alcalde Osborne va a dirigirse a los medios Martin Lee está por fin entre rejas Cuando hago una promesa, siempre la cumplo Los ciudadanos de Nueva York tomarán pronto una decisión Que podría cambiar el futuro de esta ciudad para siempre Cuando vayáis a votar, recordad lo que he hecho Estamos ahora mucho más seguros ¡Mentiroso! No tienes ni idea de lo que te espera Muy bien Pues nada, ya tenemos al Doctor Octopus Ahí Completo A ver cómo está Miles ¡Eh, Pete! Hola, Miles Solo quería ver qué tal llevabas la noticia sobre Lee Mira, si no quisieras trabajar más allí Me y yo lo entenderíamos Quise dejarlo cuando lo supe Pero entonces recordé lo que decía mi padre Un héroe no es más que alguien que nunca se rinde Es cierto Si es que hace lo correcto Te conseguí ese trabajo No me gustaría que siguieras allí si crees que huele mal Esa gente No tiene la culpa de lo que hizo Martin Lee Necesitan ayuda y voy a ayudarles Creo que papá querría que me quedase Creo que estaría orgulloso Sé que lo estaría Y Miles Yo también estoy orgulloso Siempre que necesites hablar, llámame Gracias, Pete Tengo que irme May me ha encargado de comprar material de oficina Hasta luego Ok Pues vamos a viajar Rápido aquí Que es justo A ver Ok Tenemos que ir ¿Cómo se llama esto? Al Al refugio este No me acuerdo el nombre Pero supongo que tenemos que ir aquí, ¿no? Ah, pensaba que se había Se había parado el juego ¿Estás bien? Me las apaño No sé si me hace gracia que te encargues de este sitio tú sola Necesitan ayuda Puedo perder un par de horas de sueño ¿Has sabido algo del señor Lee desde que...? No Pero el Martin que conozco nunca haría eso No sé qué le ha pasado Pero no quiero recordarlo así ¿Y...? ¿Qué tal con MJ? Es... Bueno, es... Algo... Es complicado Sinceridad Si era como Ben y yo, superábamos los baches ¿Y tuvisteis baches? Pues claro Sobre todo a tu edad Dime ¿Eres sincero? ¿Te conoce de verdad? ¡Eh! ¡Dale vos! ¡Quiero oír eso! Un portavoz de la policía Ha confirmado que este camión Fue el que llevó el dispositivo Usado en el ataque a la terminal de Grand City Esto no se acaba nunca ¿Peter? Vale Vale Esto era... Escape de... No, no, eso es un poco más adelante Es un poquito más adelante No recuerdo este camión que... Que pasaba aquí La verdad que la nueva movilidad de Spiderman 2 Tiene pinta que está bastante mejor que esta, ¿eh? O sea, bueno, que esta está bien, ¿eh? Pero... Pero que es como mucho más rápida Mucho más... Porque esta al final, pues bueno Se hace a veces Un puntito lenta Aunque está muy bien, ¿eh? Pero se hace un punto lenta Cuando tienes que cruzar toda ciudad Vale Ahí tenemos Según las nuevas encuestas La popularidad del alcalde Oswald El aliento del diablo no está Pero tenemos problemas más graves ¿Triker? Hay que darse prisa Sube Sí, sí Eso es lo que iba a decir Que es justamente la cárcel, sí Ha sido un ataque coordinado Seguramente planeado desde fuera Han abierto todas las celdas Estamos a escasos minutos De ver a los prisioneros de Riker Paseando por la quinta avenida ¿Qué hay de la balsa? Debería estar bien Son instalaciones de máxima seguridad Y tienen otra red eléctrica Bien ¿Y el aliento del diablo? Sable se está encargando ¿Confías en ellos? Tengo elección Oh, oh ¿Qué tal estás? Qué guapo Esta misión la verdad que está súper bien De hecho creo que es La más espectacular del juego Así de Bueno, ahora tengo el doble Tengo el doble esto El doble remate A ver Sí Deberíais poner algo más de huida En vuestro plan de huida Mierda Han entrado en la armería Eso es grave Suena grave Significa que algunos presos Van armados con lanzamisiles Sí, es grave Voy a ello Vale También tengo el remate este Está súper bien este remate Porque simplemente con esquivar una bala Ya le puedes matar de un golpe Haciendo pruebas para el curso Genial, tío Genial ¿De qué parte? O sea, estás modelado Render Estás de impresión De... ¿Qué estás haciendo ahora? Es que el doble remate es la hostia Vale 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 No hay alguien atrapado tras ese maldito. ¡No te muevas! ¡Tiene ventaja en el aire! ¡Pero dejeis que zumbéis netos! ¡Pero dejeis que zumbéis netos! ¡Perfecto! ¡Están casi encima de mí! ¡Sacadme de aquí! ¡Muy bien! ¡Cupiendo en Blender! ¡Genial, genial! A ver qué tal, tío. Ahora le estoy ubicando. Vale, voy. He hecho una bomba aquí. Vale. También he hecho un bot de estos y uno eléctrico de estos. Va, genial. ¡Atención! ¡Cuidado! ¿Podría esto ser peor? Siempre puede ir a peor. ¡A todo el personal! ¡El bloquea! ¡Ha caído! ¡Cállate! ¡Hay que bajarlo! ¡Uff! ¡Hay muchos aquí disparando! ¡Vale! A ese me mato de golpe. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! Vale. ¿eh? ¡Chao, dos! No sé si lo más seguro es echarle ahí el helicóptero, pero bueno. Ahí viene, ahí viene. Electro. Está guapo, tío. Me gusta, me gusta el curro. Muy guapo. ¿Te estás haciendo el programa o cómo? Bienvenidos a la fiesta. A tiempo para los juegos artificiales. Tenemos la condicional, tío. Electro, ¿por qué está dejando salir a todo el mundo? Iré a la sala de control para ver cómo está la situación. Vale, iré a unirme a la fiesta. Vale, voy a probar el otro traje, este. Por favor, que todo el mundo vuelva a su telfa y cierre la puerta atrás de sí, ¿vale? Vale. 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 Madre mía. Ya estoy chetadísimo, ¿eh? Chetadísimo. ¡Te mataré! ¡Oh, no! ¡Dios! ¡Eso no se ve! La transición es fácil. A mí me costó bastante, tío. Sobre todo el tema de los pinceles y eso. Vale. 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 Claro, ya soy un nivel bastante alto Y se nota que les mato, digamos Con pocos ataques Vale Un poco de Laura Gallagher Y la verdad que van genial Muy bien, tío, muy bien Hombre, Jesús, tío ¿Qué tal estás? ¿Qué tal andas? Espero que todo bien, eh ¿Qué tal andas? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Vamos a pasarnos lo más de vida Yo ya, tarde, ya, ya, ya por hoy Listo Vale, las cámaras de seguridad ya funcionan ¿Qué tal todos? Bueno, creo que todos los presos de la balsa andan sueltos Incluso un martín, sí Eso ya son cinco de tus peores enemigos sueltos por ahí Qué bromista, casi me lo trajo Lo digo en serio Tengo que ir Vamos, vamos, vale, ya, 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 ya... Vamos, la fiesta se acabó Madre mía... ¡Uff! ¡Casi, eh! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Recordad! ¡Han dicho que no lo matéis! ¡Buena idea! La verdad es que no tenemos que hacer esto si no queréis. ¡Desde luego que queremos! ¡No! 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 Doctor Octavius Primer y último aviso Quítate de en medio Tenéis trabajo que hacer La cosa está chunga, ¿eh? Ahí está Ahora sí Vale Vale Tantos años Tantas mentiras Se acabó Norman Deben saber la verdad Pues ya está La hemos cagado Ya la hemos cagado Hombre Lo ideal sería ponerse la máscara Antes de romper la toxina, ¿no? No, pero vamos Y puedes Repartir eso Por favor Claro Pero trabajan incansadamente Para dar con la cura De la enfermedad Sable Internacional Ha establecido una cuarentena Por toda la ciudad Que vigila estrechamente Todas las zonas de paso La policía Y los agentes de Sable Siguen en plena batalla Con los prófugos De La Balsa y de Riker Mientras El alcalde Osborn Ha culpado públicamente A Spiderman Por la fuga de la prisión Y la enfermedad Y lo ha declarado Un fugitivo Pero aún no ha aportado Pruebas de ello Y muchos creen Que está echando balones fuera Pues un reportaje Exclusivo de Fugel Ha revelado Que la enfermedad Tuvo su origen En un laboratorio secreto De Oscorp Aquí, en Manhattan El alcalde Osborn Insiste en que Oscorp Está trabajando En un antisuero Pero tampoco aporta pruebas Que apoyen este hecho Doctor Octavius ¿Por qué? ¿Cómo he dejado Que pasara esto? He recibido Una llamada del hospital Diciendo que habías Desaparecido Tenía que volver al trabajo Los médicos dicen Que aún tienes 14 huesos rotos Lo que significa Que me quedan 192 Que no lo están Por cierto Gracias por ocuparte de mí Lo más difícil Fue esconderte de Sable Te han nombrado Objetivo prioritario ¿Sabes? Acepto con humildad Ese olor ¿Qué le pasa A nuestra ciudad Joey? No lo sé Parece el fin del mundo Quizá lo sea Muy bien Incompleto Pues Supongo que ahora Se habrá desbloqueado Anotario Bien Los prisioneros fugados Han formado bandas Y se están asentando Por toda la ciudad Saquean Intimidan a los civiles Lo típico Yo me encargo de ellos ¿Qué más tienes? El alcalde le dio Carta blanca A Silver Sable Para dar con Lee Y Octavius Está reteniendo A la gente Indiscriminadamente Como prisioneros En bases Por toda la ciudad Me han llegado rumores Sobre unas modernas Tácticas de interrogatorio Querrás decir Tortula No te preocupes Ahí, ahí está Ya suponía Sí Vale, tenemos más secundarias Por aquí Ok, fichas de base Vale, uno Ah, y más delitos Ya está O sea, ya están ya Todas secundarias Vale, están todos los delitos Todos Sí, eso es exactamente Los puestos del Sable Vale, pues ya En la secundaria Ya tenemos todas descubiertas Ahora tenemos que Que ir a principales O lo que sea Vale Entonces Como todavía no ha aparecido Ni un principal Por aquí Igual vamos Espera Aquí había un Un secundario, ¿no? Aquí había una misión Ah, no O era aquí No, no Aquí había una misión secundaria Juraría Sí, sí Si hemos Si hemos estado antes Ah, ahí está Aquí está Venga, vamos a empezar Ya que Ya estoy aquí Debería examinar el transmisor Que encontró MJ Ya que la misión principal Todavía no estaba activa Pues vamos a Seguir con esta Que la teníamos empezada Si logro hacer la ingeniería inversa Podría rastrear los envíos de Tomstone Ah, es verdad, sí Sí, que robó esto A Mary Jane y tal Vale, sí Ya me acuerdo Vamos a cambiarnos de traje también Ya que hemos estado un poco con este Este usamos Este usamos Este todavía no hemos usado ¿No? Pues venga Vamos a usar este La señal Debe llevar allí Donde esté moviéndose Tomstone Bueno, para Para ir de noche No está mal La verdad Tomstone Ese tío Es un incordio absoluto Piel impenetrable Y ausencia temporal El resultado Un mal rato Esto cuenta como mundo abierto O sea, aquí me pueden aparecer Eventos No, no O sea, estoy dentro de una misión ¿No? Supongo Vale Está aquí justo debajo Vale Perfecto Vamos Ahí estamos Ahí estamos Vale, supongo que acabo con este Cáula, eh Que quería darle al otro hombre Ahí va Que la moto puede Petar Está guapo, eh Petar la moto Bien, bien, bien Vamos Fuera Banda de moteros eliminada A ver que hay en el camión Contenedores químicos Totalmente Habrá que buscar a otro Parece que vienen de la planta De Alchemax En Harlem Pero que contenían Y eso significa Que se acabó La ronda Debería ir a Alchemax En cuanto tenga ocasión Y averiguar Que contenían Esos Tomstone está detrás De algo Probablemente legal Claramente Ah, vale Ya está Perfecto O sea, es otra misión Diferente el ir a esto Ok Lo mejorcito de la balsa Vuelve a las andadas Están asediando las comisarías Mis hombres te necesitan Ve a un sitio elevado En mitad de la ciudad Y te pondré al día Voy de camino ¿Es Octavius? No Dos de sus esbirros Seguimos buscando al doctor Seré sincera Me da miedo Podría ser el supervillano Más inteligente Con el que me he topado Sí Eso es lo que me preocupa Aguanta, capitana Vale Pues vamos a la principal de nuevo Buena está Aquí tenemos una de estas Electrocuta 3 a la vez Lanza 6 al aire Vale Vale A ver Electrocuta a 3 a la vez Vamos a intentar A ver ¿Dónde puedo electrocutar a 3 a la vez? Ah, que ya he hecho Ah, pero han electrocutado los otros O sea, yo no he hecho nada Madre mía Bueno, me han hecho el trabajo Subio Wow Ah, echar Esperadme a ver ¿Qué edad? Lanza 6 veces al aire Al enemigo Ostras, me parece que ese no voy a Me parece que ese no voy a hacer Ok Ok Me parece que ese No es este Este tampoco es lanzar al aire ¿Qué quiere decir con lanzar al aire? O sea Esto Tampoco, o sea Es que no sé qué quiere decir con lanzar al aire Hay muchas formas de lanzar al aire Al enemigo Bueno, ya haremos la siguiente y ya está No pasa nada Total Eh, vale Vamos a por la principal Vale Y para eso tengo que subir hasta ahí arriba Perfecto Peter, ¿estás disponible? Necesitamos ayuda en el local de Festín del Norte ¿El centro de veteranos de Harlem? ¿Qué pasa? Presos de Riker exigen comida y suministros El personal se ha trincherado dentro Pero necesitan ayuda Miles y John vamos para allá a ayudar con su evacuación No hagáis nada hasta que llegue, May Nos veremos en Harlem Mira, ahí abajo Tengo que ayudar a Yuri Y luego ir a cargo Tengo otro aquí abajo A ver, lanza cinco objetos Consigo un... Vale, veinte o más Y lanza cinco... Vale, perfecto Vale, uno No, hombre Fuera Tres No, pero qué pesado eres, tío Qué pesado eres Chao en la leche Que te mueren, hombre Estoy intentando aquí Hacer la secundaria Vale, falta uno Ah, está Vale Vale Nueve Y diez Perfecto Secundarias hechas Ahora ya me da igual Perfecto Ya está, ¿no? Genial Así conseguimos puntos Otro Madre mía Me parece que va a ser El día de las secundarias A ver ¿Qué tenemos que hacer por aquí? ¿Qué secundarias? Lanza cinco... Vale Realiza, tienes patas Columpio Vale Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Venga Tres más Perfecto Perfecto Y último Vale Ahora Lanza en el aire Cinco veces a enemigos Que lance en el aire Pero es que aquí Ah, vale 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 Es esto Perfecto Vale Y una última vez Perfecto Perfecto Uy Me cago Me ha dado Pues ya está Las secundarias están hechas Me quedo tranquilo Y ya podemos Acabar con ello Venga Vámonos Así ya vamos Haciendo de paso Porque si no Se hace después Muy pesado Venga Otro Eh Cuatro Derribos sigilosos Ostras No Tira Vale Azoteas Y derribos Joder Pero deja Perseguirme Hombre Lo que no me gusta De este juego Es que te podían avisar Por ejemplo Del derribo sigiloso Antes de tiempo ¿Sabes? O sea Vale A ver A ver Vale Están aquí Ahí Vale Vale Este cuenta con uno No cuenta con uno Pero bueno ¿Qué? ¿Son solo los del otro lado? ¿O cómo va? Sí Me parece que son aquellos ¿Eh? Joder Ha sido sigiloso Esto hombre A ver Pues vamos a coger a este Este sí ¿Tampoco? Pero Pero ¿Quiénes son los enemigos? Es que no sé ¿Quiénes son los enemigos? Vale Realizan Cuatro derribos Sigilosos Pero si estoy derribándoles De forma sigilosa No entiendo nada No entiendo nada Ah Es que no tengo sitio Aquí para tirarle Ven aquí Hombre Ven Ven Ah Toma por culo Vale Ya tengo tres Joder No Pero Pero si he hecho Si he hecho sigiloso Hombre Qué mal Qué mal Bueno Ahora ya me dispara Todo Dios Ya todo Dios Me dispara Vale Vale Parece que esos fugitivos Tienen rehenes Iré con cuidado Eh Os olvidáis Esta Encalada De milífos Qué pesado es este Macho Vale Vale Vamos a echar uno de estos Vale Ya está Ya está Joder Joder En serio Vale Por lo menos Nos vamos haciendo Joder En serio Joder Ahí está Electro Da igual Luego ya haremos Esto no va bien Los transformadores cargan el edificio atrapando a la policía Joder Complicada es quedarse Voy a intentar desactivar los transformadores y liberar a tus hombres Aunque lo consigas necesitarán tu ayuda con los demonios Para eso vengo Para encargarme de los problemas eléctricos y demonios Eh Las dos dañas Ah vale Que hay que romper esto Simplemente Vale 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 Dos fuera Quedan tres Que poco echo de menos a Electro mientras estaba encerrado en la base ¿A quién se le ocurre atrapar a la policía con una raid de transportadores? Esta puta Mierda que no tengo Ay no tengo te dañas tío Vale ¿Dónde hay más? No Pero se supone que esto ya está hecho Pero se supone que ya está hecho ¿Eso por qué? A ver Ah que hay que romper este también ¿no? Vamos a ¿Cómo lo han enganchado? No puede ser fácil volar con algo así ¿Recibieron formación para este escenario específico? Son demasiadas preguntas Vale Solo uno más Listo Joder Ya está ¿no? Es que aquí pone que falta uno Coño que qué Pero eso no se había roto Eso se había roto ¿no? Me pareció un poco repetitivo Sí Sí Ya comenté que Sobre todo Algunas misiones de mundo abierto y tal Se podría haber mejorado ¿no? Pero Pero bueno La movilidad y todo eso La verdad está Está muy guay Hay un montón de trajes Hay un montón de artilugios Tal O sea Tiene cosas muy buenas Otras mejorables Por supuesto Vale Perfecto Perfecto Tenga vamos Vale Vamos a asistir a estos Vale Vale Enreda 5 Contra otros Vale Esto es No Esto no es tirar Vale Tirar se refiere a Vale No Esto no Abuela leche Que no me molestes Cuando estoy Haciendo un ataque Coño No A otros A otros O sea A ver Voy a atarles a la pared Porque es que Me da a mí que Si no no voy a hacer Ni uno ni otro Vale Uno Ah bien He atado de mientras A la pared Vale Vale Dos Vale Tres Ya vamos a enredar A las paredes No Vale Nos faltan Tres Vale Esos dos Esos dos Tien No No te escapes Cabrón Vale Venga Uno más Uno más Genial Genial Vale Supongo que los francotiradores Hay que pillarlos Por sorpresa No digo yo Como antes Ahí están Los francotiradores Vale Ahí están Vale Derribos sigilosos Ahí estamos De asafoteas Y derribos sigilosos Vale Vamos a por este Ahora Perfecto El agua Loto también Perfecto Y vamos ahora A por las azoteas A tirar por la azotea Venga Uno Dos Oh He tirado uno ahí ¿No? Tres Uno está aquí Uno está aquí Vamos Cuatro ¿No? Perfecto No Ostras Casi me matan Vale Perfecto Las dos secundarias Las dos secundarias Hechas Nos hemos quitado Esas dos secundarias Muy bien Madre mía Madre mía La cosa está Un poco complicada Hombre Te quieren dar Esa sensación De que hay un descontrol Total A ver ¿Qué secundarias hay por aquí? Ah Genial Vale Pues estos ya están hechos Las secundarias Simplemente es Acabar con ellos Y ya está Los hombres de Hammerhead Nunca se cansan De vestir tan formales Joder ¿Cuántos son? Vale Completo Bueno aquí ya hemos completado Por lo menos Todo No está mal Además parece que las secundarias También las hemos hecho Las que nos habíamos dejado ahí A mitades Así que Ni tan mal Ya estamos cerca A todas las unidades Están disparando A un vehículo policial Agentes cerca del parque De bomberos Respondan Supongo que a veces Cazas felicidades Os habéis ganado Un viaje de vuelta Vale Esto también está No es lo mismo Esto todo es Vamos Vamos Coño No Que se me olvidó Sacarlo de ahí No, hombre, no Que se me ha olvidado sacarlo de ahí, hombre Yo ya que tenía Joder Joder ¡Moda mía! Con lo bien que había hecho ¡Qué pesado es el tío, eh! ¿Esto qué es? Rafa de conmoción ¡Ven a la maletina! ¡Viene a Jake! ¡Nos está reduciendo! ¡Echadme huevo! ¡Qué rabia me ha dado antes, eh! Te juro que me ha dado mucha rabia, tío ¡Moda mía! ¡Bien refuerzos! Recibido un aviso cerca de Ansonia ¡Cambio! Fugitivos con triple de prácticas ¡Un lugar a ver! ¡Hola! Soy el de la condicional ¡Os estáis portando mal! ¡A practicar el tiro al blanco! ¿Dónde hay más enemigos? ¡Abajo del todo! ¡Ya está, ¿no? Vale ¡Abajo del todo! ¡Ya estáis portando! ¡Hastais portando! ¡Abajo del todo! ¡Abajo del medio! ¡Abajo del todo! ¡Lorín! ¡Rino está en movimiento! ¡Pero los antiguos inquilinos de Riker van a por las barricadas policiales! ¡Voy a igualar las cosas! ¡Adelante! ¡Si las barricadas caen! ¡La gente se den rocen! ¡Abajo del todo! ¡Ya qué pesado es el tío del látigo, eh! O sea, este de aquí me cago en la leche ese que pisado eres, macho no recordaba que era tanto chaos la actividad al final, eh, o sea vale vale ya está no dejaré que eso pase voy a ello joder mía que estrés, macho que estrés objetivo prioritario adquirido procedemos a pacificar hay formas más fáciles de pedirme un autógrafo lo mejor es esperar que te ataque y esquivarle ahí y de un golpe se le mata y ya está vale vale que ha pasado que ha pasado me ha tirado directamente al suelo vale igual echamos afuera de aquí vale vale ya está, ¿no? vale vamos a cambiar de traje también vamos con este he de llegar cuanto antes al local de festín en Harlem y ayudarme joder voy a tirar cuatro enemigos de la fonte de ayer joder voy a tirar cuatro enemigos de la fonte de ayer mira, a uno joder, es que lo del sigilo te tienen que avisar antes, tío no me jodas doy a después de venirte aquí ya vale joder joder, es que hay por todos sitios, ¿eh? control de tráfico establecido, infeccionando sospechosos si eso sigue así, alguien podría salir ¡Chicos! es Adoro Nueva York no hay que ser Nueva York y consigo un... madre mía pero qué es esto, chaval ¿Y cómo? El extrobuto a 5 a la vez, chaval Aquí tenía pa' 5 Pero no tengo Es que no tengo, no tengo, no tengo, no tengo esto No me dan minas, tío No tengo minas Madre mía, es que al final por querer electrocutar a 5 A ver, voy a acabar He muerto yo Joder Es que Por querer electrocutar Artefactos Vamos a coger el de Bomba teraña eléctrica Y esto supongo que será Aturdidos más tiempo A mayor distancia, claro, es que es el último Joder, es que, bueno, a ver, vamos a ver Eh, ficha de mochila 1-1 Bueno, no está mal 2-2 1-4 2-2, bueno Vale, la teraña normal también vamos a hacerla así Tenemos de sobra yo creo Vale Por lo menos mejoramos el equipo y podemos juntarnos un poco Vale, 2-2 Vale, 2-2 Vale 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 Ah, no he conseguido, tío Me pregunto con qué funcionan esos jetpacks Esperanzas Sueños Aquí control de Seibol ¿Cuál es la situación en Colombia? Puesto de observación establecido Y el rastro del objetivo prioritario A ver, espera Solo necesito que los de Seibol disparen A ver si puedo noquearlos antes de que sepan que estoy aquí Sí, este es el de Sigilos Vale Vale ¿Quién noquearles? Bueno, pero de aquí nada De aquí nada, ¿no? O sea, no se puede hacer Que va ¿Sabes lo de Erickson? Electro robillo por banda Spiderman no tiene pinta ni asesino Tengo que reconocerlo Uy Casi me han pillado Eh Casi me han pillado Pero no, ¿no? No han dado la voz de alarma O sea, me han visto ahí amarillo Pero no Es que la torre esa Está jodido la cosa, ¿eh? Con la torre esa ahí, ¿eh? Peligro, peligro Peligro Es que todos son peligro, tío Me faltan dos Si no tuviese esa torre Joder ¿Me han visto a los demás o cómo? No han visto, ¿no? Coño, pero es que si me pongo encima Es para que no me vean, tío No, para que me vean Qué mal Me la juego Es que parece que los otros No se han alertado Peligro, peligro, todo peligro Espérate Y si lo hago con artilugios Igual No está funcionando muy bien, ¿no? Pero por qué no se ha pegado ni un lado ese tío No se ha pegado ni un lado, tío Pero ¿qué está pasando? ¿Qué? Es que no se está pegando Ya está ¡Uf! ¡Qué pesadilla, chaval! ¡Qué pesadilla, macho! ¡Qué pesadilla! Pero, pero, pero ¿Cuántos hay, chaval? No paran, eh No paran Esto supongo que... ¿Ves que no te dicen? Vale Esto se debe de trutar Vale, a ver si ahora Esta vez sí A ver si esta vez sí No he conseguido el tipo Ah, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Vale, 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 vale Buah Ya está, ya está Buah, ya está Buah, ya está, no Tengo que hacer el combo 5 Ya, ahora sí Buah, ya vamos quitando los combos de encima ya poco a poco Es que sin mejorar Sin mejorar el arma Es muy difícil, eh Buah Buah Aquí he visto otro Otro triangulito No sé dónde he visto, pero Bien, 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 bien Peter, los bomberos están de camino Y he encontrado una salida de incendios que... MJ, ni se te ocurra No quiero tener que rescatarte a ti también Peter, no lo hagas Espera a la ayuda ¡May! ¡May! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! Te tengo ¡Aguanta! Tío, me, ¿y estás bien? ¡A la ventana! ¡Está lejos! ¡Un momento! ¡A ver! ¡Agarraos! ¡Venga, pedazo de... ¡Venga, May! ¡Te tengo! ¡Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Miles! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Detenemos! ¡Detenemos! ¡No! ¡No! ¿Está bien, May? Todos están a salvo. M.J., si no fuera por ti y por Miles, ahora estaría... Tan muerto como lo estaría yo las ocho veces y media que me has salvado. Estoy segura de que aún te debo un par. ¡Qué graciosa! ¡Eh! Siento haber fastidiado las cosas. Es que... Es difícil ser siempre la zamisela en apuros, ¿sabes? A veces quiero ser yo la heroína. Siento haberte hecho sentir que no podías serlo. Aún, compañeros. Siempre. ¡Eh! No sabía si la querías con gas, sin mineral, de manantial... Así que... He traído... Una década. ¿Interrumpo algo? No. M.J., la señorita Watson y yo hablábamos sobre qué hacer. ¿Hacer qué? Eso es. La ciudad está en peligro. Tenemos que ayudar. Hay que darlo todo. Muy bien. Tú mandas, jefe. Vale. Divide y vencerás. Señorita Watson, necesitamos un antisuero para el aliento del diablo. Oscorp está desarrollando algo, pero no podrán mantenerlo a salvo de Octavius y me. Tenemos que encontrar la cura y protegerla. Buscaré algunas pistas. Miles, necesito que estés al tanto de todo lo que pase en Fastin. Si algo va mal, llámame. Tenemos que mantener a la gente de allí a salvo. Vale, entendido. ¿Y tú qué harás? Una panda de locos disfrazados está haciendo pedazos la ciudad. Voy a hacerles una visita. Vale. Eh... Espera. ¿Cómo puedo llamarte? O sea, tienes... ¿Llevas un móvil en uno de tus bolsillos o algo así? La señorita Watson te dará mi número. Buena suerte. Su teléfono, ¿eres la novia de Spiderman? Molaría un montón si... Vamos, Sherlock. Enséñame qué aguas tienes en ese bufé libre. Vale, vamos a cambiarnos de traje otra vez. Vamos con este, por ejemplo. Bueno, ya vamos probando trajecitos. Bueno, es que hay un montón, eh. O sea, es que hay una barbaridad de trajes. Vamos con este. Parece que la ciudad está un poquito más controlada. Miles está observando a Festini y MJ está rastreando una cura para el aliento del diablo. Me toca centrarme en encontrar a Otto y detener lo que sea que ha planeado. Yuri, tenemos que empezar a rastrear a los peces gorgos. ¿Alguna pista de Octavius? No, nada. Los forenses ni siquiera han podido barrer Times Square. Todo el departamento, excepto el becario, está enfermo. Quizá pueda pasarme a ver qué se cuece por allí, ya te contaré. Vale, eh, vamos a pasarnos... Tenemos viaje rápido por aquí. Sí, tenemos aquí un viaje rápido, así que vamos allá. Por cierto, quiero mirar un segundo qué trofeos relacionados con el... No. Qué trofeos relacionados con... 57... ¿Con combate hay? No he ganado. Vale. Todas habilidades, completa del 100% de los distritos. Compra todos los trajes, crea 15 mejoras, completa todas las misiones secundarias. Antes de aterrizar, 4 acro... Vale. Vale. Vale, esto... Esto podemos hacerlo... A ver, acrobacias únicas. Supongo que se refiere a 4 ataques distintos en el aire, ¿no? Digo yo. Eh... Saluda a 10 ciudadanos. Madre mía. Eh... Estos eran del modo historia, supongo yo. Y ya está. O sea, el de 4... Este es el más... El más jodido de todo... Bueno, jodido. Vale. Vale. Pues, eh... Vámonos para allá. Vámonos para allá. Unos fugitivos han secuestrado un autobús. Joda, 600 metros. Va, da igual, da igual. Ya haré más tarde. Spiderman, ¿has venido a ayudar? Pensé que igual hacía falta, agente. La verdad es que sí, nunca había visto nada como este aliento del diablo. La científica no lo está pasando bien. Los nuevos informes indican que aquí es donde Otto liberó el aliento del diablo. Quedará algún residuo que... Vale, no hay nada... Especial por aquí. ¿Qué pasa? No, no... Busca residuos. ¿Detrás del cartel? Ah, ahora sí. Antes no salía. Hay residuos en esta pancarta. Quizá pueda aislarlos. Una secuencia rica, Enate. Esto tiene buena pinta. CPF-1 modificado de Oscorp. Aliento del diablo, sin duda. Debería poder seguir el rastro de dispersión. El rastro sigue varias direcciones. Tengo que encontrar la buena. ¿Cómo que no? ¿Por aquí? ¿Pero termina aquí el rastro? No es por aquí. Tengo que probar con otro rastro. Ah, vale. Que no es este rastro. Tampoco es aquí. El rastro de vapor señala ese edificio. Sí, este es el que tiene una habitación dentro y tal. Sí, es este. Claramente es este. El rastro salta entre estos edificios. El rastro lleva hasta aquellos conductos de ventilación. ¿Qué estaba haciendo Otto aquí? Debe de haber una puerta o una trampilla por aquí. Vaya, qué deprimente. A ver cómo enciendo la luz. Deslizo la luz. Vaya. ¿Otto estaba usando esto como base de operaciones? El caos de la fuga habrá ido de perlas para ocultar la mudanza. Vale. A ver qué dice Octavius. No, pero... Lo que no se pare la grabación, hombre. Quiero escuchar el fondo mientras veo otras cosas. Qué rabia, tío. Qué rabia, tío. Qué rabia que corte... la grabación. No, aquí está el mapa. No, había un mapa por aquí, ¿no? Sí, de los lugares que iba a echar. Sí, hay que enchufar la luz ultravioleta, me parece. No me acuerdo cómo se enchufaba la luz, pero... todo un cable bajo tensión. No me se enchufaba esto. No. No. La ira de Otto dirige sus acciones. La interfaz neural lo está grabando, pero su odio es auténtico. Martin Lee. No puedo creerme que sea el mismo hombre que conocí en Festín. El viejo Voltur, men... La fuente de energía de las alas de Voltur le ha hecho desarrollar cáncer de médula espinal. Y Otto está desarrollando un tratamiento para salvarle. Max, cuando me hablaste de tu sueño, creí que estabas loco. ¿Pura energía? Hay que haber algún punto de energía por aquí para encender esto. Esta luz, pero es que no sé dónde. El enchufe va aquí dentro. ¿Por qué no puedo encender esto? No sé dónde encenderlo, tío. Joder. Joder. Se da una tontería, eh. No lo estoy viendo, eh. Pero... Creo que he reproducido todos... No lo veo, no lo veo, no lo veo. Creo que he reproducido todos estos... Esto ya lo he reproducido. Ah, este no, ¿no? No. No suelo admitir esto, señor Gargan, pero saldar sus deudas fue más difícil de lo que esperaba. Debo dinero a algunos individuos un tanto... exigentes. Parece que Otto y Lee tienen más historia de la que pensaba. ¿Cuánto tiempo hace que se conocen? ¡Oh, Martín! ¿Cuánto me percaté de que eras tú el que iba tras Oswald? ¡Joder, tío! ¿Que no sé lo que hay que hacer? ¡Ay! ¿Habrá que salir de aquí ya o...? No, no. Algo hay que hacer que no lo estoy viendo. Aquí tengo más documentos. ¿No he mirado esto todavía? Que lo único que me falta es la lámpara esa, o sea... ¡Ah, coño, qué...! Vale, ahora. Había que darle al botón primero. Ya está, ¿no? ¿Ya sabe los planes? Esto es. Hola, Spiderman. No nos han presentado formalmente. Yo soy... Otto Octavius. ¿No hay ningún Icarus aquí? No. Martín no necesita ayuda para asegurar el antisuero. Icarus era un truco para que llegaras hasta aquí. ¿Hasta aquí? ¿Ah? ¿Te llevo? Es refrescante trabajar con alguien como Octavius. Plan B de su plan B. Hola, MJ. ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡El tráfico! Escucha. Lee va por el antisuero. Hay que encontrar el laboratorio del aliento del diablo antes que él. Estoy en ello. Estoy mirando los permisos del ayuntamiento. Si hay registro del laboratorio, lo encontraré. ¡Es genial! Vale. Eh... Hablamos, MJ. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Vale, vamos a cambiar de traje de nuevo. ¿Este cuál es? ¿Pero este es Iron Speeder? ¿Y el de abajo? Ah, traje híbrido. Pensaba que era el de Iron Speeder también. No, no, pero este es el de Iron Speeder. Vale. El trabajo del equipo es una maravilla, ¿verdad? Puedes alcanzar venas imposibles como matar a Spiderman. ¡Qué enternecedor, Electro! Se nota que has crecido como persona en la cárcel. ¡Te toca, Valtur! ¡Eh, Adrian! ¡Soy yo, Spiderman! ¡Pero qué ladras! Nadie pilla nunca mis chistes. ¡Nuestra enemistad acaba esta noche! Vale. Estos combates son algo sencillos. Pero bueno. ¡Pero qué ladras! Pensaba que éramos coleguillas. ¡Ha tenido potra! ¡Ah! 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 ¡Spiderman! ¡Te destruiré! ¡Ah! ¡Lo has pillado! ¡Pillaste el chiste! ¡Estoy tan contento que casi dejo de pelear! ¡Castle! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Vale! ¡Wow! ¡Vale! ¡Tengo que recuperar el aliento! ¡Sigue a tu Electro! ¡Sin problemas! ¿Sabes que solo estoy jugando contigo? ¡Bien, bien! ¡Perfecto! ¡Electro ya está casi acabado! Mi bulto también ¡Ya! ¡Ya podemos hacerlo! ¡Vale! ¡Vale! Esto ya está Este talento que está a puntito ya, Erma ¡Listo! ¡Listo! ¡Terminado! ¡Dos menos! ¿Qué ocurre? ¡Electro está conectado a tierra! Spiderman Supongo Si realmente te importase esta ciudad Estarías ayudándome a exponer a Osborn Como el criminal que es ¿Matando a inocentes? Hubiese restaurado el orden Estás mal Necesitas ayuda Tengo toda la ayuda que necesito Y no pararé hasta que Norman tenga lo que se merece Bueno, dos menos No me gusta nada cuando se alían Tengo que recuperar el aliento Vale ¿Qué hora? Vaya Vale ¿Eh? Informaré a Yuri Yuri Volturi y Electro han caído Quedan cuatro Lo he visto También he visto que ha explotado una azotea en Times Square ¿No estará relacionado, no? No se te escapa una Era la base de operaciones de Octavius Está usando a los villanos para destruir Osborn Volturi y Electro iban a por las centrales de energía Scorpion va por el tratamiento de aguas No sé lo que planea Reino, pero tiene que ver con la cosa Me vale para empezar Entonces, ¿vas a por Scorpion? Sí La ciudad ya está en límite Si perdemos el agua potable, no nos recuperaremos Te avisaré cuando haya alguna base Me parece bien Vale, pues... A ver dónde está esto Bueno, realmente puedo ir... Sí, vamos a ir aquí Y si nos sale alguna misión secundaria, pues... La hacemos Ahí está, pues bueno Vamos a hacer que mientras está la misión Y así nos la quitamos de encima A ver cómo está Miles Eh, Pete, ¿estás bien? Eso te iba a preguntar Estoy bien Pero tú y me y estéis en medio de todo esto Estamos hasta arriba, pero la gente necesita... ¡Vuestra parada! Dos minutos impide el dedito... Vale Sin daños Impide el dedito sin daños Esa es difícil, ¿eh? Porque siempre alguna bala te cae Vale Bien, 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 bien Ha sido de peli de ciencia ficción distópica Venga Aunque la ciudad esté en... Otra menos, otra menos Así nos... nos vamos quitando poco a poco todas estas... Todas estas misiones Unidades de Sabon aquí, control Ahí está la reserva Pero el rastro de Scorpio Mejor hecho un vistazo Tan horrible es haber pensado por un segundo en dejar que Sabon y los convictos se maten entre... Vale, algo horrible ¿Presuelve? ¿Dos minutos detén? Vale, de forma segura Va, fácil, ¿no? En dos minutos estos Madre mía Muy fácil, ¿no? Para estos dos minutos Vale Ah, tengo que hacerlo, el ataque de cuatro y tal Bueno, ya iré, ya iré más adelante Ya iré más adelante Si fuese un mercenario vestido de Scorpion, ¿dónde me metería? Detrás de ti Por mí acabaría ahora con esto Pero Octavius paga Y quiere torturarte Lo que es respetable Mierda, ¿qué me ha inyectado? Ostras, ¿pero qué? ¿Eso es un mar de veneno? No es posible Esto no puede ser real Debe de ser el veneno Pero no puedo arriesgarme Tengo que buscar un sitio más alto Y analizar lo que sea que me ha inyectado Vale Estas misiones están guays O sea, los veneno y tal Debería estar seguro un minuto Tengo que analizar la neurotoxina Para crear un antídoto Pasamos el minijuego Como ya hemos dicho Una neurotoxina alucinógena Mi cerebro creará pesadillas Que mi cuerpo considerará reales Tengo que crear el antídoto rápido Primero debo encontrar un esteroide natural El extracto de eclipta alba Debería servir Y el invernadero de ESU está cerca Espero que tengan ¡Ahí está el invernadero! ¡Tiene que haber eclipta alba en el in... ¡Ahí está el invernadero! Puede ser las dos ¿Doc? Sí que está flipando, ¿sí? Son las alicinaciones intensificándose Tú puedes con ello ¿Doc? ¿Suenas? Igual que yo Antes de que la interfaz neural Me afectase a la mente Mis obsesiones siempre estuvieron ahí Pero la interfaz me permitió abrazar Tengo que arreglar esto Arreglarte... Como sea ¡Ah, pinta! Siempre intenta ser responsable Incluso cuando... Aquí está la eclipta alba Vale Ahí está la planta Ganaré tiempo con la planta Pero... Necesito una antitoxina Para crear una antigua Uno de los puestos de investigación de Harry Estaba desarrollando una atropina sintética He de darme peso Esto se parece mucho... ¡Oh! Al humo de... De... De Arkham Knight ¿Sabes? Esa araña Te duro el barco por la columna ¿Escorpión? ¿De dónde he sacado este número? No haces las preguntas adecuadas Pues... ¿Cómo estás llamándome? Si no... ¿Estás llamándome? Quizás... Solo sean los gritos del veneno Real o no... Cuando me cure del veneno Iré a por ti, Mag Jajajajaja Te duele la boca, abiercito Diviértete con tus elefantes rosas La atropina está aquí Estaba obsesionado con este lugar, eh? La verdad Estaba obsesionado con este lugar, eh? Estaba obsesionado con este lugar, eh? La verdad Es tarde Igual que era demasiado tarde para ayudarme No es propio de ti, Doc Ah, este soy yo El yo que no le convenía a la sociedad Las partes de mí que suprimí Pero tú me ayudaste con esa carga Lo... lo siento Daré con la forma de ayudarte, lo juro Deja de darte aires Nunca has ayudado a nadie No es que haya veneno en ti Tú eres el veneno Aquellos a los que tocas, sufren Deja de huir de mí Quiero intentar... Aquí está, la atropina Aquí está el mío, guapo Flipar así, eh? Ahora tengo que mezclar el antídoto Toca volver al laboratorio ¿Sigues vivo? Ya casi estoy curado Siento fastidiarte los planes Oh, no te preocupes arañita Aún te esperan más sorpresas Vuelvan unos pronto Claro que sí A ver, a ver, a ver, justo, justo Pero se me acaba el tiempo He de mezclar el antídoto Por fin El... Creo que no Ahora estás en mis dominios Eres como Osborn Intenta robar mi genialidad Todo lo que pasa ahora es culpa tuya Fabián Es que te había olvidado ¿Escorpión? Eres real No te muevas y te lo enseño Ahora es mi opción Otra alucinación Al menos tenía mandíbula de cristal ¿Vamos? ¿Vamos? No te será tan fácil Claro que sí Uno menos Se acabó ¿Dónde está el último? Bueno, este combate es bastante simple, eh? Espero que este fuera el último Apenas me tengo en pie El equipo que necesito El equipo que necesito Es bastante simple No recuerdo si era todo el combate este Creo que ya está roto No ¿Dónde está mi traje? Creo que me he pasado con la descontaminación Eh... Debería ponerme algo Mejor... Hagamos como si todo esto no hubiera pasado Vale, completada 5.000 Todavía me siento un poco confundido Tengo que extraer lo que queda del galleno Antes de encargarme de los otros villanos Oye, 44 en el nivel, eh? No está mal Bueno, tenemos 7 puntos de habilidad Vamos a ver... Esto es el radio de explosión del golpe de suelo más grande Ataques generan más concentración con la salud por debajo de la mitad Desarmar a los de ametralladora Pues igual hago este 2, 2 y 2 Venga, vamos a hacer esta fila de aquí Que es importante las balas y tal Me parece importante Eh... y me falta uno que... Bueno, vamos a coger este Vale, listo Eh... Trajes, ya llevamos un ratito con este Con lo que vamos a... Usar uno nuevo Eso es, Velocity Y aquí hemos desbloqueado un nuevo traje, no? Por aquí el desnudo este... ¿Dónde está? Debería estar por aquí el desnudo y tal, pero... Pero no está Bueno, luego se consigue ese traje, eh? No sé cuándo se conseguía, pero en uno de estos se consigue Vale, vamos a continuar con esto ¿Llaman directamente o hay que esperar? Vale, vamos a ir directamente a esto Hacemos un par de estos Vale, eh... Eh... lanza tres enemigos Hola MJ ¿Te importa si te placer o un problema hay que o algo espinoso? Cuando... Está bien traendirse, corona ¡Ah! Quería hacer lo de los tres golpes Uno... Dos... Tres... ¡Ay! No me da tiempo, tío ¡Ah! Me da tiempo! ¡Ah! No lo sé Creo que tendrás que decidir si el Oto Octavius que conocía sigue existiendo o no ¡O incluso si ha existido alguna vez! Qué pesado eres, ¿eh? Vale, ya está Supongo que le llamarán ahora, ¿no? Con hacer un par de misiones En secundaria de estas ¿Este es el de los fragotivadores o cómo va? El octocuta 5 a la vez Vale, en la pared Y el octocuta 5 a la vez Guau, va a ser jodido esto, ¿eh? No Pues si son 5 a la vez, ¿no? Pues estoy loco yo Eran 5 a la vez Se han hecho 5 a la vez, ¿no? Pero son 5 a... A ver si vienen todos aquí Joder, es que es complicado, ¿eh? Ah, que ya tengo hecho Vale, vale, vale Ya está, ya Sí, sí, sí Eran 5 a la vez Vale, 1 2 Y vamos Y 3 Genial Ya una vez que tienes hecho Las misiones secundarias Ya, o sea Es muy sencillo ya De hacer estas misiones Simplemente es acabar Con los enemigos Y ya está Llamarán ahora, seguro La misión principal ¿Ves? Ya está A ver, vamos a hacer este de aquí ¿Qué nos piden? ¿Algo... Concreto? Eh... Vale 6 veces por el aire A enemigos Eh... ¿Qué era lo de lanza por el aire? No era esto, ¿no? Ah, no, era... Joder, esto no me gusta nada Vale Joder, macho Nada, nada No lo voy a conseguir, eh No lo voy a conseguir, tío Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un viaje rápido Así que vamos con viaje rápido Aquí Hasta que vuelva Miles Lo mejor que podemos hacer Es procurar que nadie pase hambre Oh, Peter Me alegro tanto de verte ¿Cómo estás? ¿Comes bien? Estoy bien ¿Y tú cómo estás, May? Bien Pero liada Oh, déjame Vaya Estoy bien May, ¿no me dijiste algo Acerca de aceptar Que soy humano Como todos los demás? Ven, y tú Expertos en devolverme Mis palabras Estoy bien, Peter Solo un poco cansada ¿Dónde está Miles? ¿No te puede ayudar? Ya lo hace Ha ido a buscar material médico Del centro de ayuda Es increíble Lo poco que nos duran Los antibióticos Vale Tú descansa un rato Yo organizaré la descarga Y veré qué tal le va a Miles ¿Trato hecho? De acuerdo Iré a ponerle una tirita A mi orgullo herido Miles, contesta No hagas que me preocupe por ti Además de por mí Calla Menudo recado ¿Cómo han podido hacer esto Unos convictos? Es como si hubiera pasado Por aquí una apisonadora No puedo volver Necesitan los antibióticos Vale, me siento sigilo ¿Has oído el ruido que ha hecho Cuando el gran pillón le ha golpeado? Tengo que distraerlo La aplicación debería funcionar Y todo por hacer una coña tonta Conseguido Debería poder saltar ese muro Ah, sí, aquí está Rino, ¿no? Si no me equivoco Hay un contenedor médico en esa tienda Quizá esto sea fácil ¿Has visto cómo ha llegado hasta aquí? Gaza Yodo Pero no hay antibióticos Seguiré buscando Sí, los dos Están de vuestra parte ¡Eh, vosotros! ¡Venid aquí! Vale, vale, ya vamos ¡Ay, Dios! Podemos parar cuando vier Solo tienes que dejarnos todo Cuando enviáis Ahí hay más material Tengo que pasar por donde están No tengo esa información ¿Qué? No me gustaba el mismo Bensón de la otra ¿Quién va? Dame la información y pará No tengo autorización ¿Por qué quieren los pijaderos Restruir los centros de ayuda? Tiene que ver con los pijaderos Quieren mostrar lo débil que es Que no puede proteger la ciudad Venga, vete, hombre Vete, hombre, vete Vete No te da vuelta No, no me convence ¿Vete? ¿Vete? Otra tienda con material ¡Uh! Kids para traumatismos Pero nada de antibióticos ¿Dónde están? He de esquivar al tirador Vale Suministros Venga, ten lo que quiero Amoxicilina Perfecto ¡Ese pijaderos es enorme! ¡Ese pijaderos es enorme! Ahí está la apisonadora explosiva ¡Rutacionarios de los suministros! ¡Ya! ¡Ya! ¡Rascasal! Caballeros Lo siento Es miseria Brusco No comprende el arte de la persuasión ¡Alto! Preferiría no haber visto eso ¿Pero qué? Ve a ver Ahora No creo que me haya visto Tengo que lavar Madre mía ¡Seas quien seas! ¡Sal! ¡No me hagas perder el tiempo! ¡Ese tono! ¡Quizás! Ahora jugamos con las luces ¡Yo voy a jugar con tu cara! ¡Sal! ¡Intento que no te aplastaré! ¡Por favor no me veas mi mecaza! ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¡Se va a dar la vuelta! ¡Se va a dar la vuelta! Ay Dios Que se le ha dado la vuelta ¡Me estás cobrando! ¡Pues alto! ¡Déúlame! ¡Ay Dios! ¡Esto es innecesario! ¡Va! ¡Déúlame! 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 Si no fuera tan, tan, tan lineal esta parte estaría guapa también. Los dos. ¡Una aguja en un pajar! ¡Odio los pajares! He de decirle a Mei que tengo esto. ¡Suelto! ¡Vámonos! ¡Danos la cartera y ya! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Déjale en paz! ¡La cagaste, chaval! ¡No puedes ir empujando a la gente! ¿O qué? ¡Así! ¡Nos tiene bien puestos! ¡Cuadra las caderas! ¿Qué coño dice? Miles, intentaba contactar contigo. ¿Estás bien? Eh, no te... No te... No te preocupes, pero... Tengo que contarte un par de cosas. Vale. Pues completado. Ahora tendré que ir a por Rino, ¿no? Ahora tendré que ir a por Rino, ¿no? Ya, te llevo la delantera en el sol. Si ocurre algo más por aquí te avisaré. ¿Qué? Genial. ¡Gracias, Miles! ¡Gracias! Ya sé qué trama Rino. Está atacando los centros de ayuda de Oscorp. Creo que sé cuál es su siguiente objetivo. Nos llegan informes de un posible terremoto en el centro de Harlem. Parece cosa suya. Voy para allá. ¿Estás bien? Cansado, pero aguantando. Superaremos esto. No pierdas la fe. Vale, eh... Voy a viajar rápido aquí, cerquita. A ver... ¿Se puede viajar aquí? No, no se puede viajar aquí. Eh... Pues aquí. Lo más cerca posible. Vale, esto secundario lo vamos a hacer ahora. Ya haré yo después. Son... Misiones secundarias. Y vamos aquí. A los agentes en Manhattanville. Solicita actualización de estado. Blindado eco 4. Hola MJ. ¿Qué tal estás? Joder. Ha cortado la conversación por la mitad. Métete con alguien de tu tamaño, Rino. No hay nadie de mi tamaño. No, Hulk. A lo mejor podríamos, no sé... Hablarlo. Vale, también... Vamos a cambiar un poco de traje. Porque es que... Ya os digo. Es que hay tantos trajes que no nos va a dar tiempo a probar ni siquiera... Todos los que hay por aquí. Pero bueno. Rino, ¿a qué viene formar equipo? ¿No eras un lobo solitario? ¡Ah! El fin justifica los medios, Hulk. Como todo en la vida. ¿Y cuál es el fin de estos medios en concreto? ¡Ah! ¡La libertad! ¡Se acabó el traje! ¡Se acabó el Rino! ¡Se acabó el Rino! ¡Uy! Vale, hay que esperar a que venga por aquí abajo. Perfecto. Pero dejaremos de tener estas charlas tan agradables. Eres divertido, Mare. Casi me da pena tener que destruir tu cara. Casi. Vale, Rino. Acabemos con esto. No envíes a un bebé de 8 toneladas a hacer el trabajo de un hombre. Scorpion, te quiero, pero interrumpir es de mala situación, ¿no? Mira. ¿Qué ibas a hacer si no hubiera aparecido? ¿Tuplicarle que se rindiera? Sí, Gargay. Es justo lo que habría hecho. Ya, si soy como un matrimonio de ancianos. ¿Eh? A ver. Necesito más. Ahí, ahí. Ahí vengo. Atrapado otra vez, Gargant. Fantástico. Vale. Perfecto. ¿Habéis elegido nombre con Octavius? ¿Seis suscriptitos? ¿No llegamos a 12 del patíbulo? ¿Qué tal? Los que matamos a Spiderman y nos hicimos 90 con su cadáver. Gargant. Vale. Otro más aquí. No, 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 no. ¡Wow! ¡Oh, ya Rhyno tiene que estar, ¿no? Rhyno debería estar ya Vale, esto ya está Vale, esto ya está ¡Ven aquí! Listo, los dos Nos falta negativo y Octavius Seguro que una temporadita juntos Os ayuda a resolver vuestras diferencias Perfecto Vale, Yuri, cuatro menos Solo quedan Octavius y me Algo me dice que no será tan fácil Solo son la mitad de nuestro problema Los casos de aliento del diablo están empeorando Y Oscorp nos da largas con el antisuelo Me preocupa que solo les interese ponerlo a la venta Para sacar más dinero No esperaba menos de nuestro querido alcalde Déjame a mí el aliento del diablo Tengo a alguien trabajando en ello Eh, Pete No sale mal Te llamo para que me cubras Vale Es arriesgado Pero necesitamos saber dónde está Espérate a que esté cerca y entra Estaré lista Muy bien, pues vamos a por ello Creo que aquí es donde nos metemos en Oscorp En la casa de Oscorp A robar Los prisioneros están disparando desde vehículos robados Hola MJ Buah, está aquí a 100 metros Quítate Bien, bien Ando repasando registros de Oscorp Oye, no vine a cuento Pero, ¿te acuerdas de cuando fuimos a Staten Island con Harry? ¿A buscar la mejor pizza de la ciudad? Sí Una odisea de 10 horas para hacernos con una tostada con queso americano frío ¿Cómo olvidarlo? Algo en esos viejos archivos de Oscorp me hizo recordar ese día Harry estaba muy emocionado por montar en el transportador Me hizo pensar que las cosas eran más simples entonces Sin trabajar, sin supervillanos Podíamos perder todo un día buscando una pizza cutre porque sí Ahora parece que si nos echamos una siesta el mundo se vendrá abajo Sí, hacerse mayor es duro Pero el trabajo que hacemos es para garantizar que los críos de hoy puedan vivir sus propias aventuras en Staten Island sin peligro El ciclo de la vida ¿El ciclo de la pizza cutre? Sí, tienes razón Es una buena forma de verlo Gracias, Pete Muy bien, vamos a guardar un segundito por si acaso A ver si lo vamos a perder todo ahora Vale Vamos a cambiar de traje también Más que nada, pues eso, por lo que digo Si no es que no nos da tiempo a ver todos estos trajes Todavía tenemos bastante ficha de base Ah, claro Es que no tengo Claro, es que las bases no he hecho Qué putada 20 En serio Sí, ahora es la fase de MJ Gracias, Pete Deseame suerte Vale El ático de Norman está arriba Pero el ascensor está bloqueado Puedo desbloquearlo desde la sala de seguridad Ahí está la sala de seguridad Pero el guardia me verá si entro Los vecinos están cableados Quizá puedan servirme de distracción Eh Cuanto más estemos aquí Mayor riesgo de contraer la plaga No te acerques a la recepción Ha estado estornudando un montón ¿Cómo? ¿Tienen? ¿Por qué no está Osborne aquí abajo? Estas cosas nunca le afectan El alcalde y sus amigos están exentos Seguridad ha dejado pasar a uno de los contribuyentes a su campaña Lo sabía Menudo trato de favor Vale ¿Alguno más por aquí? Me he dejado el estúpido inhalador arriba He oído que te dejan subir en circunstancias especiales Una urgencia médica podría serlo ¿En serio? Venga, vamos a hablar con seguridad Eso bastará Restringido, señora ¡Eh! ¡Dejadnos subir! La sala de seguridad está abierta Solo tengo que colarme sin ser vista Por favor, mantengan la calma Sable International casi ha terminado la inspección ¡Eso dijiste! Adentro Vale, ¿qué es esto? Ah, pistola Vale, un taser Vale, perfecto Vale, perfecto Listo Me gusta este cacharro Tengo que darle la vuelta Buen chico Seguro que Sable ofrece el control del ascensor Está en la sala de seguridad Junto Fuera ¡Fuerado! Mary Jane Watson Superespía Ahora desbloquear el ascensor Ha funcionado Norman está desalojando Y el ascensor está desbloqueado Hora de subir ¿Dónde está la guardia, tío? Si estaba aquí ¡Eso es! ¡Hostias! ¡Que había uno más, tío! ¡Que había uno más! Tensora al ático ¡Eso es! Norman y Sable Justo a tiempo Maldito botón inútil Empezar a hablar sola ahí Cuando estás Digamos Metiéndote en una casa ajena Pues es un poco Si quieres llamar la atención Pues bien, pero Aquí hay una puerta No recuerdo como Además ligado con el final del juego Vaya Esta máscara es increíble ¿Eso es una puerta oculta en la pared? Me pregunto a dónde va Norman dice Los magníficos chicos Osborn Teclado numérico tras el retrato familiar A Norman le gustan las pelis de espías He de encontrar el código para el teclado Vale Necesito el código A ver dónde Puede estar Puertas cerradas hasta que acabe la comprobación Factura de una cerradura con teclado numérico Han usado el último día de Harry como código Debe de ser cuando fue a Europa Vale, cuando se fue a Europa Ok, tenemos que encontrar una pista de Harry Por aquí Autodiagnóstico completo Ningún fallo Puertas contra incendios desactivadas ¿Pero por qué se ha abierto la puerta? Norman podría volver en cualquier momento Debo encontrar el código del panel El ult Norman dejó cerrada la habitación de Harry La querría intacta para cuando Harry volviera Pero, ¿dónde puso la llave? Vale, tengo que buscar la llave por aquí A ver, ¿dónde puede estar la llave? En el baño no creo que esté la llave Pero bueno Vale, en ese cuarto igual No, en la terraza tampoco No, en la terraza había algo Me parece Espera Aquí había algo Joder, sí que esto es grande A ver Aquí, ¿qué es? No, esto no es... No tenía nada que ver con Queens Pero Harry curiosamente iba siempre a contracorriente Lo que más le gustaba era ver los dibujitos en la tele pequeña de la cocina de May La madre de Harry, Emily Nos burlábamos de él por llamarla la mamá más guapa de Manhattan Pero igual tenía razón Parece que hay algo pegado en la parte... El baño de Norman es más grande que todo Vale, hay algo pegado detrás Ah, la llave Vale, vamos para allá Está enfermo El diario de Harry La última entrada es del 18 de julio Será el código de la habitación 18 de julio 18 del... 06 No, es 07 Julio es 07 No deberíamos precipitarnos sin un plan ¿Vosotros? Tú te quedas aquí El antisuero está listo y voy a supervisar la producción Quedarás totalmente desprotegido sin mí Estoy totalmente desprotegido contigo Voy solo Fin de la discusión Equipo 2 a la espera Voy a tomar aire Pit, la cura de Norman está lista Va hacia el laboratorio ahora mismo ¿Puedes seguirle? No, sin que se dé cuenta Alguien ha dopado el café de Sable hoy Sus hombres están en modo alerta Ya les han dado un aviso Vale, pues prepárate Casi tengo la ubicación ¡Oh! Madre mía Casi me pillan ¡Qué mal! ¡Qué mala atención de este! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¿Se puede pasar? No, no se puede pasar ¡Hostias! ¡Oh, ahí te quedas! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Vale! Vale Hemos hecho Dieciocho Vale, dieciocho de julio ¡Bingo! He de averiguar dónde está el laboratorio del aliento del diablo Debe de haber algo Parece que a Norman le va el rollo de científico loco Las historias clínicas de Emily y de Harry desarrollaron el GR-27 para tratarlos El aliento del diablo es la cura fallida de Norman para su propia familia ¿Arañas? Norman está intentando reproducir las habilidades de Peter Las etiquetas de estas jaulas Bioelectroquinesis Camuflaje óptico ¿Qué demonios intenta crear? Un bicho Aquí no hay nada para mirar Debería haber algo más, pero no No parece que hay nada más Registro del GR-27 Vaya Norman ha ganado el premio al mapa más elaborado Parece el Upper West Side Despliegue de tropas de Sable Parece que Norman rastrea los movimientos del Dr. Michaels Festival de lo turbio Aunque tiene sentido Michaels concibió el aliento del diablo Puedo encontrar el laboratorio del aliento del diablo con esto Será una propiedad de Oscorp protegida por Sable Y frecuentada por el Dr. Michaels Eh... Ninguna coincide con la ruta del Dr. Estoy buscando un edificio... No, solo es una... Ninguna coincide con la ruta del Dr. Edificios comerciales No, esto no es... Vaya Queda edificios de registro Bravo, bravo, bravo Dr. Strom Nada del Dr. Van Ather El Dr. Michaels de Rick GR-27 Es el nombre enclave para el aliento del diablo Bingo La décima con cacidre No es Lo sabía Décima con cacidre La oficina de registros de Oscorp El lugar perfecto para un centro de biotecnología secreto Gr-27 El incidente Martin Lee ¿Qué es esto? Y... Ya estamos Estaré... Justo al lado Pues relájate Y deja que la medicina haga efecto No, no, no No, no Creo que esto era una consulta Mi chico parecía listo Voy a entrar No No puedes Es muy tarde ¡Todo el que paren! ¡Socorro! ¿Qué has hecho? Dios mío. Norman y Otto son el origen de esto. Crearon a Lee. Necesito esto. ¿Quién va? Madre mía. Mierda. Aquí se rumoreaba de que iba a ser Wen Stacy y tal. O sea, como... Bueno, Wen Stacy no es Medellín, no me refiero como Spider-Wen, así como... ... 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 ¿Estás ahí? Estoy saliendo del ex. ¿Estás bien? Lo estaré en unos segundos. Esquina noroeste. Vale, Pete, ¿listo? Un momento, ¡espera! ¡Tarde! ¡Te toca! Estás chalada. Y tú eres asombroso. Es demasiado que asimilar. Harry enfermo, Norman y Lee, y el doctor Octavius. Lo sé. Harry está enfermo, y yo tengo una cara ahí de calavera. ¿Todo es culpa mía? No, otra vez esa canción. No te puedes tomar en serio así, tío. Ya no estás solo, Pete. Miles y yo nos ocuparemos de festín. Tú busca a Norman y encuentra la cura. Gracias, compañera. Bueno. Bueno. Vale, vamos a viajar rápido Ahora tenemos que ir al edificio estos de De Sable Si no me equivoco Vamos a cambiar un poco de traje Ya sé que no hemos usado apenas nada, pero A ver, vamos a usar este de aquí Ábrela Tengo que ocuparme de estos demonios para poder seguir a Lía el laboratorio Vale Vamos a entrar primero en el edificio ¿Sólo está él, no? Sí Vale Tengo que deshacerme rápido de los demonios Antes de que Lee consiga el antisuero Duerme la mona Vale Dos, tres Hay alguno más por ahí Hay dos Otros dos por ahí Será más fácil acabar con estos tíos y los separo Lo mejor será ocuparme de ellos con Xigino No lo has visto venir, pero literal Me siguen mirando, ¿no? Ah, qué cabrón Para eso se le podría matar A ver Poniendo una trampa de estas detrás suya Increíble No Tenía que matarle de golpe, hombre Es que lo mejor son estos ataques para esto Simplemente Hacer un contraataque Y fuera Tengo que hacerlo rápido y entrar Mierda Ojalá Saber me diera un respiro Deberíamos estar en el mismo ¿Cómo era el ataque ese? O sea Eso sí Con el cuadrado y Vale Acabad con él ¡Que no escapen! Demonios y Sable despachados Tengo que seguir allí ¿Por qué eres tan pesada? Has hostigado a mis hombres Destruido a mi equipo Y costado millones a mi cliente Dame una buena razón Para que no te mate ahora mismo Escucha No me caes bien Ni yo a ti Pero Lee tiene a tu cliente Dentro de este edificio Ahora mismo Y va a matarlo Si no hacemos algo al respecto Podemos luchar entre nosotros O contra Lee Pero no ambos Eso es que todo güey Me ayudarás a proteger a Norman Después de eso No prometo nada A mí me vale Lee está descontrolado Vale Basta de huir Esto se acaba Esto es de locos He de hallar la manera De llegar al Martin Lee Que conozco El hombre que creó No hay otro camino Bebe Spiderman Esto es entre Osborn Y yo Sé lo del accidente Sé lo que les pasó A tus padres Martin ¿El accidente? Suenas tan clínico Como Osborn Mis padres murieron Por mi culpa Por lo que me hizo Osborn Eres más que tu pasado No permitas que te controle He intentado ser el orgullo De mis padres Hacer honor a su legado Pero para eso La justicia debe caer Sobre Osborn No te dejaré Hacer esto Mati El dolor de Lee Su ira Están alimentando su poder Momentos antes Es la única muestra No 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 No, Martin Oye Te lo dije Lo siento Fue un accidente Solo Intentaba ayudarte No ayudas a la gente La utilizas Esto no te devolverá A tus padres ¿Por qué insistes En salvar A este pedazo De escoria? Intento salvarte A ti, Martin No dejes Que la venganza gane Lucha Vale Lucha contra este Osborn Debe ser castigado Ha infectado esta Cifra Como un cáncer Demasiado viejo Osborn merece justicia De verdad Y no la tendrá Menos que pares Ahora No pararé Nunca Basta Vamos ¡Uis! Esto es lo que soy Los crímenes de Osborn Besarán sobre ti Eso siempre me pilla Eso siempre me pilla Eso siempre me pilla Lucha, Martin ¡Puedes dejarlo! No Osborn Debes tufrir Sé que puedes vencer al demonio, Martin ¿Vender al demonio? ¡Yo voy al demonio! Ese demonio es grande Muy grande Muy grande Osborn y tú Compartir Todo esto Acabará pronto Espero No 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 vamos, vamos ya tiene que faltarle poco no puede durar mucho más ostras, que da dos vueltas eso no lo esperaba vamos ya está, ¿no? ok osborn debe pagar lo sé pero esta no es la manera, Martín bueno ¡No! ¡No! ¿Otto? ¡Esa cara que pones! Ni te imaginas lo satisfactoria que es. ¿Listo para el acto final? ¡No! 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 Oye. ¿Eh? ¿Dónde está Otto? Perdido. ¿Dónde está Otto? Yo no me preocuparía por él ahora. Debe ir al hospital. ¡No! ¡Al hospital! ¡No! ¡No! ¡A festín! Bueno, cinco ya están. Falta Octavius. Ya se ha llevado a Osborn. Así que... Andamos ya hacia el final. Tengo que hablar con el médico. Aquí no hay médicos. ¿Y quién lleva esto? Sobre todo yo. Vale. Hace mucho tiempo, pero haré lo que pueda. Trae mascarillas, guantes, cualquier cosa esterilizada. Gracias. Agradecemelo, no muriéndote. Oh, Dios mío. No. Paola. Tenésרה. Pas crema. Vivirá. Debe descansar. ¡Eh! ¡Despacio! ¿Dónde está May? Dicen que no debe de quedarle mucho. ¿A dónde vas? Debo encontrar a Otto. ¿Tiene el antisuero? ¡Ah! No sé si puedo vencerle. Puede que no. Quizá Spiderman necesite ayuda de su amigo Peter. ¿Qué? Peter ayudó a construir esos brazos. Seguro que encontrará una debilidad. A por ellos, tigre. A por ellos, tigre. Vale. No. No, esto no es. Quizá esté aquí. Tampoco. El épico. Vale. Cambiamos de traje otra vez. Por ejemplo, nos falta este por ver. Vale. Ahora tengo que hacerla, digamos, para desactivar los brazos y tal. El tema de... Ah, mira. Aquí tengo una misión secundaria, pero no. Pasamos. Vamos a directamente a la principal. Bueno, todos los trajes no vamos a poder probar porque al final... Vale, vamos a cumplir aquí dos, tres, cuatro... Algunos hasta vuelan y mandan a los de los jetpacks a por mí. Spiderman. Hola. Tío, tengo que cambiar de número. Tengo que dejar de mal. Los últimos 500 me hacen más. Que rescatar a Usborne pese a su odio. Eso me ha afectado. Tengo que volver a casa. Pensad en la vida que he escogido. Hopper. Te echaré de menos a ti y a tu escuadrón letal. Por decir que el escuadrón letal se queda. Aunque yo me cuestiono nuestro trabajo, ellos no. Y uno sigue pagando. Lo siento. Casi son buenas noticias. Ya ves. Te echaré de más a ti y a tus chistes cutres, Spiderman. Hasta la vista. Que mujer tan extraña y violenta. No. Joder, no he conseguido el... Bueno. Ay, que rabia, tío. Aquí, control. ¿Cómo vamos en Union Square? Puesto de observación activo. Atentos al objetivo prioritario. Vale. Antes de entrar... Bueno. No, no. Entramos primero. Entramos primero. Luego vamos a guardar. Espero que no se nos joda. Eh... De mejorar tu equipo de habilidades antes de terminar la historia. Quieto, 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 quieto. Vale. Entonces aquí vamos a mejorar... A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos un montón de cosas. Energía dañina desde alguna parte. Vamos a ver. Experimentar. Absorbe todo el daño temporalmente. Permite acelerar más... Nada. Esto no... No puedo bloquear interruptor. Vale. ¿Qué puedo ocultar? Bueno, este está bien también. Vale. Voy a coger este, el típico. En estos a ver que tengo... Bueno, me falta solo uno. O sea... Realmente tengo casi todo... Desbloqueado. Sin comprar, pero desbloqueado. Bueno... Eh... A ver, este es el de experiencia. No, sí. Eh... Artic... Vale. Reduce duración de estado electrocutado. Acumula carga eléctrica relacionada. Nada. Generar recargas partidugios. No me hayas generado plasma identificado. Nada. Esto tampoco. Este podría estar bien. Este podría estar bien. Cohetes. Consumo automático de un lugar de concentración para curarte cuando te queda poca salud. El tiempo después de realizar una esquema perfecta. Los ataques contra líneas generan más concentración. Incremente 10 de concentración. Vale. Igual podríamos hacer esta de aquí. Bueno, yo creo que está bastante bien esto, eh. Sí que los artilugios... A ver, por ejemplo... Esta es... Eh... Enemigos de... Le dispara un rayo de energía. Eh... Suspensión no uso mucho. Este tampoco. Este sí. Este me gustaría mejorar. Vale, este también... El de la explosión también... Vamos a mejorarlo. ¡Ay! No tengo fichas de base. ¡No! Vale, este también vamos a mejorarlo. Vale. Y luego en habilidades tengo 5... Eh... No, mejoramos este. El de... Sí. Concentración. Para empujar a los... Sí. Venga. Y cogemos este de aquí. Y nos faltaría... Uno y dos... ¡Oh! Me falta un nivel solo. ¡No! Me falta solo un nivel, tío. ¡Joder! ¡Qué rabia, eh! ¡Qué rabia! Que podríamos hacer una misión secundaria más. No, no. Venga, vamos a... Venga, vamos a ponernos nuestro... A ver, un atuendo... Vale, vamos a guardar esto. Vamos allá. ¿Qué tal, tío? Sí, he dicho, voy a terminar estos días... Esto. Y me he hecho tres directillos aquí... Pasándomelo. Hicimos lo imposible, Doc. Pero ahora debo destruirlo. Con una pequeña creación mía. ¡No! Mira, vamos a ver... Mira, vamos a ver... Tío. ¡Suscríbete! ¡Tío! Tío. 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 Hace un calor brutal Y aquí la habitación cerrada Flipas Flipas Madre mía Estoy Como la sal Tenemos imágenes en directo del alcalde Osborn Retenido en la socia de la torre Osborn ¿Quieres que te suplique? No pienso hacerlo El mundo conocerá la verdad Antes de que puedan arrancarte del suelo Cuéntales lo que hiciste No Nunca Lo has construido todo a base de mentiras ¡Mentiras! ¡Me robaste mi empresa! ¡Mis ideas! ¡Venga! La verdad La verdad Muy bien La verdad es Que solo valías mínimamente la pena Cuando trabajabas para mí La verdad es Que nunca pudiste aceptar Que soy mejor que tú Eres un fracasado Otto Y siempre lo serás ¡No! 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 Este traje está guapo también, eh La verdad Dame la anti-suerva Otto Llevas toda tu vida ayudando a los demás Te enfrentas al hombre equivocado Pero como quien No queda mucho tiempo ¡Por favor! Entregaré el anti-suero cuando Osborne Pague por sus crímenes A ver Perfecto ¡Tú dame el anti-suero! ¡Ya has hecho bastante para arruinar a Osborne! ¡No! ¡Siempre vuelve! ¡Tienes un fracasado! Que los combates son bastante fáciles O sea Ya veis que no tiene Mucha complejidad ¡Basta de juegos! ¡Nos damos! ¡Madre mía! ¡Tres, dos! ¡Basta que no tiene complejidad Para que me, vamos Me zurre ¡Los lindos! ¡La gente se muere! ¡Necesitan el anti-suero! ¡Ya! ¡Curaré esta ciudad Después de acabar con Osborne! ¡Madre mía! ¡Déjame salvar la ciudad! ¡Después haremos lo que quieras! ¡Ya tengo claro lo que quiero! ¡Ahora lárgate antes de que te haga daño! ¡No! ¡Cuánto te paga Osborne por protegerle! ¡No lo estoy protegiendo! ¡Sólo quiero salvar la ciudad! ¡Dame el anti-suero! ¡Te prometo que Osborne responderá de sus actos! ¡Mastiroso! ¡Eres como Osborne! ¡Un embustero! ¿Un restablecimiento de qué? ¿Qué ha sido del hombre que quería ayudar a la gente? ¡El perdedor ha desaparecido! ¡Doctor! ¡No estás pensando con claridad! ¡Al comer! ¡Vamos! 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 ¡Basta de juego! ¡Vale! ¡¿Qué? ¡No! Menuda decepción, Parker ¿Lo sabías? Intenté avisarte, Peter Pero no me escuchaste Lo sabías No te saldrás con la tuya Significa mucho para mí No más que para mí ¡Para mí también! ¡Para mí también! ¡No! ¡No! ¡No ves el daño que estás haciendo! Nunca lo entenderás No has sufrido como yo Nada de pelarañas No funciona Deberías estar de mi lado No estaba Vamos Muy buenas, muy buenas Ahí está, puntito Piensa en el hombre que eres Ese hombre ya no existe No puede salvarme, Peter Entonces tendrás que salvarte a ti mismo Este final es bastante épico, de verdad Aunque se repiten un poco los patrones ¿Ya te has cansado? No es cansancio Es dolor ¡Oto! ¡Para! Esta es tu última lección, Peter Si quieres cambiar el mundo Tienes que ser capaz De tomar las decisiones más difíciles Estoy De De acuerdo ¡No! ¡No! ¡Es el antisuero! Aguanta, Otto ¡Qué cantidad de puñetazos sin ninguna habilidad de resistencia física! Sí, sí La verdad que sí Porque eres un humano normal, ¿no? Aunque Tengo que haber sabido que me darías la espalda como todos ¿Dártela? ¿Espalda? ¡Qué putada esto, eh! Yo te adoraba Tu mente Tu conciencia Tu objetivo de ayudar a los demás Que nunca te rendieses Porque los hombres como nosotros Tenemos un deber Una responsabilidad Usar nuestro talento para los demás Aunque ellos no lo aprecien Tenemos que hacer lo que es mejor para los que son inferiores Aunque no sepan entenderlo ¡No te equivocas! ¡Quería ser exactamente como tú! ¡Pero lo tiraste todo por la boda! Sí, por supuesto Tienes razón, Peter Ahora lo veo La interfaz neural me afectó al cerebro Puedo arreglarla Podemos arreglarla juntos Si me ayudas Haré lo que pueda Me aseguraré de que recibas ayuda ¡No! Como me internen Se llevarán mis brazos Estaría atrapado en este cuerpo inútil Por favor, Peter Ese no era yo Dijiste Que nunca me abandonarías Lo prometiste No lo recuerdas Y además Te gustaría saber Que tu secreto está A salvo conmigo Haz lo que juzgues mejor, Doc Igual que haré yo ¿Peter? Aunque sea lo que más me duela ¡Peter! ¿A dónde vas? ¡Peter! ¡Peter! Es brutal este final, eh Que alguien 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 por el que has dado todo ¿Sabes? O sea De repente se vuelva así Y te echa en cara Todo lo que te ha hecho Bueno, y este final no te dio nada Aún es viable Pero necesitaremos toda la muestra Para producir más dosis ¿Cuánto tardará? Algunas horas Quizá un día ¿Y si lo usamos para curar a alguien ahora? Pero no quedará para los demás Te dejo unos minutos No le va a pasar nada, señora Aquí tengo el antídoto Quítate esa máscara Quiero ver a mi sobrino ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo No quería que te preocuparas Lo hice Estoy muy orgullosa de ti Ben también lo estaría Has salvado a tanta gente No sé qué tengo que hacer Sí, lo sabes Final de Ultrasad Totalmente Totalmente Pero esto es Spiderman Esencia pura O sea Esto es Spiderman Esencia pura Brutal, eh O sea Es brutal Me comparas El sacrificio que hace este tío Con Un tío que cambia Multiverso Porque la novia no puede ir a la universidad ¿Sabes? O sea Y te das cuenta De De lo que aquí está bien Y de lo que en otros sitios No está bien ¿Sabes? Sí, totalmente Porque es que ha elegido Conscientemente No salvarle O sea Claro Para salvar a todos Los demás Pero lo ha hecho Conscientemente O sea El tío Ben fue como un Digamos Una consecuencia De algo Que no tenía nada que ver Que al final resultó Que le mató Pero no estaba ligado ¿No? Al principio Pero esto es totalmente consciente ¿No? Esto Y encima ya Cuando ya está muerto El tío Ben O sea Ya es como Terminar de que Mueran todos Familiares directos ¿No? O sea Encima de MJ Anda ahí Mareando Que si No quiere novio No sé qué tal O sea Básicamente Bueno Amigos sí que tiene Pero Digámonos Ay Dios Triste Está triste ¿Qué tal Jorge Tío? Estamos en un funeral Sí Sí Está Justo ha venido ahí En el funeral Justo ha venido en el funeral Brutal esta parte Brutal Este final es increíble O sea Hola Mary Jane Watson Editora asociada Enhorabuena Gracias Sabía que podrías ¿Y tú qué? ¿Tienes trabajo? Oh Que va Pero Enseguida os atiendo Gracias Estaba pensando En cambiar de carrera ¿Eh? Sí Quiero montar un restaurante Lo siento Es que Eres científico Y muy bueno En mi último proyecto Creé a un pulpo monstruoso Que casi destruye la ciudad Así que Ya Bueno El pollo al curry Te queda genial Lo sé Pero la masa Es otro asunto ¿Vas de camping? Oh Mi apartamento nuevo No está disponible todavía Así que Me quedaré en casa de Miles Hasta entonces Oh Si quieres Puedes Quedarte en mi casa Si quieres Claro No Quiero decir Que sí O sea No No es que no quiera Quiero decir que Claro Que sí Que quiero Pero Sí Si quieres tú Nunca he dejado De querer Ni yo Bueno 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 No sé yo eso No sé yo Just a ver Ví a Cross The Spider-Verse Que nivel de película Totalmente Totalmente Y terminamos Si no fuera por el final De la película esa Que deja Ya sabéis Como abierto Es un peliculón O sea Es un peliculón La verdad Que hay muy buenos Productos de Spider-Man O sea Me refiero La de Sam Raimi Los dos primeros Sobre todo Los dos de Amazing Spider-Man Bueno La trilogía de Holland No me gusta Pero digamos Que Homecoming Digamos Podemos rescatar Homecoming Tenemos Los juegos de Spider-Man Hay muchos buenos Están los de animación Estos de Bueno Los dos de animación Está la serie de los 90 Y otros cuantos Otras cuantas series Un montón de cómics O sea Me refiero Spider-Man Hay cosas guapas O sea Hay cosas guapas De Spider-Man La verdad Una que otra serie animada También Si 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 Totalmente Totalmente O sea Yo de pequeño Me zampaba de series De Spider-Man Vamos ahí De todo O sea También Como era el de Spider-Man Y sus No se que amigos Sus super heroicos amigos O sus Ah Que estaban El hombre de hielo Y Uy Como era Espera Y no se que amigos Joder Esa me encantaba Tío Había un capitulo Que salía Electro Que se metía Por unos enchufes Y tal Joder Ese capitulo Lo vi No se si doscientas veces Pero vamos O sea No se No se cuantas veces Habría visto ese capitulo La verdad Bueno No soy un experto Pero lo importante Es la forma De pedírselo Estoy muy nervioso Bueno ¿Dónde ponemos esto? Aquí mismo Y sus increíbles amigos Puede ser Esto Pete Sí Yo Tengo que hablarte de algo Que no puedo contarle a mi madre ¿Y qué es? Bueno Es que Me han estado pasando cosas raras En el cuerpo Bueno Estás en esa edad En la que el cuerpo Experimenta cambios Y Habrás notado Que Algunas Zonas No No es eso Creo que Mira Mejor te Te lo enseño Y ya No No tienes que Es muy raro ¿Verdad? Quizá no tanto A tope Con más morales Me hubiera gustado Aunque no sé Si la siguiente La interna Vea Spearman De nivel CGI Bueno Ese A mí me gustaba Me acuerdo Que fue una revolución O sea Cuando salió ahí Como con SCGI Y tal Yo de pequeño O sea Estaba flipando Con esa serie O sea Era como el futuro Claro Lo ves y dices ¿Qué cojones? O sea Viendo otras series De animación Ya como han evolucionado Pero En aquel entonces Fue Una bomba Faltaba Faltaba tan poco Pero no me rindo Encontraré una cuda Lo prometo Te quiero Hijo Está claro Que O sea Me refiero Todo el mundo está Con quien va a ser Venom y tal Y han confirmado Que no es D-Brock O sea Va a ser Harry Pero vamos Ya puedes cambiar La edad del día En los puestos de investigación También puedes empezar Una nueva aventura Vale Entonces Supuestamente Ya tengo para comprar La habilidad ¿No? Digo yo Perfecto Espeedal superior El tema Trajes Justo había empezado A poner Ah No Si Estos hemos probado Bueno Los que tenemos aquí Por lo menos Hemos probado Quitando el de 2099 Este Que no puedo comprar Porque no tengo fichas De base todavía Y luego estos todos Que Estos no sé si son Del DLC O Se desbloquean Con alguna cosa Pero me parece raro Porque tengo casi todo Ya Desbloqueado Y me parece raro Que no Ah Este también Esto que es Completa todas las misiones Principales Segundarias Vale Este es el que está desnudo Sin más O sea El que tiene los gallumbos Y tal Eso Esto Como no sean del DLC Estos Estos trajes Ya digo Casi todo O sea Si que me faltan Unas cosillas Estos Estas bases Y Las secundarias Y tal Pero O sea Las secundarias Las de abajo Delitos de preso Y Sable Pero quitando eso Está todo hecho O sea Me refiero Ah Igual las misiones secundarias Claro Igual aquí Estas que no he hecho todavía Puede ser estas Que sean Sí Vale Pero bueno Hemos ido probando Todos los trajes Hemos ido poniéndonos Todos los trajes Y para que veáis un poco Pues todos los trajes Entonces A ver si hay alguna conversación Por aquí Antes de Ahora os leo Un segundito Traje anti-Dioc Nuevo traje disponible El otro día estuvimos discutiendo Ahí unos Con un agente ¿Eh? Vale ahí está Sobre este traje ¿No? A mí te juro que O sea Me encanta este Puñeteo traje ¿Sabes? O sea Es raro Porque tampoco Tampoco estéticamente No me gusta Pero luego me gusta No sé cómo decirlo O sea No me gusta estéticamente Porque No sé Tiene demasiadas rejillas Y demasiadas tal Pero Pero luego Me mola un montón No sé No sé por qué Era buenísimo Lo vi hace poco Y mucha lástima Que no lo siguieran Ya Sí Sí La verdad que sí La verdad que sí No No hice cómo desbloquearlo Pero supongo que sea Aparte de De esto ¿Eh? Los DLCs Los tengo aquí O sea Tengo un poco a los DLCs Como veis aquí Pero Pero seguramente No sé si me lo pasaré Esto de que era Silver Lining Ah sí Este es el que vas Con el avión Con ella y tal No sé qué Este es el del Sí Sí Ya me acuerdo Que estaban Unas cajas Fuertes Gigantes Y tal O sea Y el del atraco Este es el que no me Ah sí Este es el que vas por debajo ¿No? Por el túnel subterráneo Por donde el metro Y tal Creo que me acuerdo Creo que me acuerdo Si de los tres Me los pasé Pero bueno Recuerdo un poquito Eso No sé si será eso O los estos Las misiones secundarias No pone nada de aquí Sin poder Están como bloqueados Así que supongo Que sean Una u otra O sea Me refiero O son del DLC O son de las misiones secundarias Que las haré ahí Pues tranquilamente Fuera de cámara y tal Pero bueno Pues eso Pues hemos terminado El juego Lo que es la rama principal Hay bastantes secundarias Por aquí Tenemos aquí Una misión secundaria más Aquí tenemos Aquí Vale Ya tenemos hecha esta Aquí tenemos seis O sea Una tenemos hecha Con lo que faltan cinco Aquí falta Bueno Uno de uno Uno de uno Uno Ni uno Y aquí cuatro O sea Que realmente Hay unas cuantas Hay unas cuantas Eh Tengo que llegar al cien por cien Si 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 Totalmente Voy a llegar al cien por cien O sea Si o si Llegué en play cuatro O sea Saqué el platino en play cuatro Y ahora Estoy sacando en play cinco O sea Igual que Mice Modales Tengo en play cuatro Y play cinco El platino En esta tengo el play cuatro Y ahora saqué en play cinco O sea Es que son juegos Es que Spiderman y Batman Son juegos que me vuelven Loco O sea Me vuelven loco Entonces Pues Pues eso Está muy guay Pues nada Oye Lo dejamos aquí Mañana seguramente No habrá directo ¿Vale? Y el jueves Seguramente Si todo va bien ¿Vale? Si todo va según Lo que tengo previsto Haremos directillo Esculpiendo ¿Vale? Así que Bueno Eso Nos vemos Y eso El jueves Esculpiendo un poquito Por el canal Por aquí Por Twitch Y Poquito más Nos vemos En la siguiente ¿Vale? Un saludito a todos Chao Chao ¿Vale? Un saludito a todos